Más información www.microsoft.com Si me escaparon el polvo yo no necesito claridad Obvio que no entendés Porque eso de mi ya está como dentro En la casa ya se ve Ya se ve, camallito con lente Para que te abrives O te despiertes No te tentes, no te voy a convidar Ya sabés que no, no es cierta Ya sabés que no, no es cierta Ya sabés que él abre toda su puerta ¿Entendés? Como sabés Muere ahora porque No sos pena ¡Mero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! Me pusieron caballitos Por que te veía como el resplán Serían caballitos por que Esto se cree en gran foto, pero solo son caballitos del mar. En esto del rap siempre suena más hardcore. Sabemos que rapeamos y que lo muestro en mi blog. Y en esto siempre suena más hardcore. Nos pusimos caballitos porque tengo la pija como un caballo. No, 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 no. No, 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 no. No te vas a olvidar es confiar el inicio que no de su muerte. Defienden lo que hago en el costumente. No voy a hacer. Cuando se grita, no sabe. Cuando se grita, perdiste. Con gallitos con lentes, pachones con guantes, bailar. Sabes que de tal vez viejo, siempre hay un tipo de cuerpo de viejo. Y en verdad, mi mente nunca concuerda. Con ella te dicen coche fúnebre, acompaña pero nunca en tierra. Saludos. Saludos. ¡Gol! 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 ¿Sabes qué va a pasar malcriados por evadir lo que te impone la sociedad? Pero qué pasa, así que ahora voy a entrar, porque este equipo ya se sabe qué va a pasar. Ahora sigo los compases, vos, la gente, la sociedad, yo sigo la base. Y no sé mis pensamientos, y ahora todos los y todos se van a morir lentos. Pero cuando yo entro a la base, yo sigo. Esto, la verdad, yo te lo digo. Este terrible pajero y enfermo es un cuidador de cementerio, el único vivo. Última. El único vivo, pero por lo menos la entierro, no se los cazafos, es un tremendo perro. Sabemos que te gano, lo hago con criterio. Tengo todas las llaves, pará, que tu padre es el rajero. ¡Bravo, el siguiente, tres, dos, uno, oreja, parca y franco!